Hola y como comenté en mis redes sociales hoy traigo algo diferente hoy vengo con un reto que nos hemos contado varias cuentas de instagram para realizar una receta así como modo masterchef con cuatro ingredientes entonces los ingredientes que hemos elegido son garbanzos, espinacas, puerro y pimiento los demás van a utilizar pollo también pero yo no podía hacerlo con pollo así que lo siento no tenía pollo además yo voy a añadirle queso feta y chía entonces que voy a hacer, que se me ha ocurrido hacer voy a hacer unas hamburguesas veganas la noche anterior dejaremos los garbanzos en remojo deberían doblar su tamaño a la mañana siguiente para cocer los garbanzos los voy a meter en la olla express antes de meter los garbanzos he calentado el agua para que esté templada y le he echado sal una vez incorporados los garbanzos se tapa la olla y vamos a esperar a que suba la presión dentro de la olla y luego lo pondremos al mínimo es un garbanzo que lo vamos a cocer muy poquito de hecho lo ideal en un agua blanda como madrid serían unos 5 minutos como máximo porque luego con el calor residual que le queda la olla se apaga el fuego y se hace solo también le echo un chorrito de aceite y luego el caldo lo voy a aprovechar para un caldo añadirlo a una sopa o igual lo mezclo con ave creme casero que si quieres la receta de la requem casero suscríbete al canal porque la subiré más adelante vale cuando suban dos rayitas lo que voy a hacer a subir la primera rayita lo voy a poner al mínimo ahora mismo lo tengo al máximo el tiempo de cocción puede variar dependiendo del garbanzo y del tipo de agua que estés utilizando quizás en zonas de costa pues necesitas cinco minutos más mira justo acabo de subir otra barra ya directamente lo voy a poner en el mínimo como veis lo tenía al máximo no sé bajito entre dos y volveremos en diez minutos lo que hago es una vez la pago espero a que baje solo o sea pierda el vapor sola la olla express no la abro hasta que han bajado todas las rayas lo primero que voy a hacer mis garbanzos los voy a ir poniendo en la trituradora y voy a hidratar la chía un poco le añadiré un par de cucharaditas ya sabéis que la chía o si no lo sabéis yo lo vi leyendo en las instrucciones del producto no conviene consumir más de 15 gramos creo entonces por eso tampoco le voy a añadir muchísimo porque esto lo voy a hacer para dos personas aunque estoy midiendo las cosas así con tazas y ya veremos porque era lo que tenía en casa así que no sé ni la cantidad que me va a salir igual le meto más cosas porque como estoy improvisando pues puede que me da más cosas el pimiento lo he salteado un poco antes queso feta y el polvo le voy a echar también un huevo para que me case mejor los ingredientes trituramos esta es la consistencia que nos queda que es bastante líquida yo le voy a añadir la chía que ha empezado a activarse el otro día compramos hamburguesitas veganas y venían con chicas la consistencia para hacer hamburguesas es un poco fina o sea líquida entonces le voy a meter pan rallado como veis esto es improvisación voy a echarle lino también un poquito de lino voy a añadir este tipo así que viene como mezclado el perejil con el pan rallado esto es totalmente improvisado pero bueno esto es como master chef un poco más de pan rallado voy a remover un poco y lo voy a dejar reposar así también van a ser para cenar metemos en un recipiente y tapamos el recipiente y luego a la hora de cenar pues haremos las hamburguesas vale pues dejamos la pasta o la masa de las hamburguesas la vamos a dejar reposando lo saco del frigorífico este es el aspecto que tiene y ahora lo que vamos a hacer son las bolitas para hacer las hamburguesas voy cogiendo bueno depende del tamaño que las quiera hacer pues ya lo que voy a ir haciendo es formar las hamburguesas esto ya depende mucho del gusto de cada uno las que es más gorditas las que es más finitas al final del vídeo os dejaré las propuestas que han hecho mis compañeros en Instagram que son una pasada pues si os queréis pasar por sus cuentas y echarles un vistazo vamos yo desde luego que me lo apunto para probarlo otra vez lo bueno es o sea lo curioso es que las tres propuestas que hemos hecho han sido muy diferentes y eso creo que no sé me parece que que te da ideas y como como pueden inspirar los mismos ingredientes como pueden inspirar de una forma tan distinta a tres personas distintas o sea que que siempre hacemos lo mismo y resulta que hay veces que no están que incluso con los otros productos puedes conseguir un resultado totalmente totalmente distinto aquí están mis mini hamburguesas listas para pasar vuelta y vuelta a la sartén y este es el resultado final vuelta y vuelta la verdad es que estaban buenísimas para mi sorpresa así que yo ya tengo aquí apuntada la receta paso a paso porque la voy a repetir dime dime que te ha parecido en la sección de comentarios y si te gustaría ver más contenido como este no olvides suscribirte al canal y aquí te dejo las fotos de los otros platos que han hecho mis compañeros y compañeras y sus cuentas de Instagram por si quieres buscarlos si te animas al reto de cuatro ingredientes sube tus fotos con el hashtag más creativos en la cocina y déjame un comentario aquí abajo para que pueda ver tus obras de arte te voy a dejar también una receta del homo saltado peruano que está buenísimo como otra propuesta para una cena ligerita así que muchas gracias por verme y que tengas un buen día chao